Se puso la minifalda, la que tanto le gustaba La que ya no se ponía, porque él no la dejaba Se cansó de las promesas, de esperar que un día cambiara Por eso hoy se va de fiesta, y no volverá mañana Ya no le interesa, seguir en lo mismo Y yo le dije todo bien, esto es solo el principio Porque la vida sigue como si nada, y no pierdas tiempo porque se acaba Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda La vida sigue como si nada, y lo que no sirve pues que se vaya Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda Los amores que no riman son mejor de lejos, y los que lastiman que no den consejos Y por olvidar, y por olvidar, hay que beber, hay que bailar Subiéndole a esta canción, y deja que deja que haya otro amor Si duele, que duela, que así estás mejor, pero lejos Que así estás mejor, pero lejos Subiéndole a esta canción, y deja que deja que llegue otro amor Si duele, que duela, que así estás mejor, pero lejos Tú así estás mejor, pero lejos Porque la vida sigue como si nada, y no pierdas tiempo porque se acaba Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda La vida sigue como si nada, y lo que no sirve pues que se vaya Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda Ya no le interesa seguir en lo mismo Yo le dije todo bien, este es solo el principio Porque la vida sigue como si nada, y no pierdas tiempo porque se acaba Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda La vida sigue como si nada, y no pierdas tiempo porque se acaba Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda Los amores que no riman, son menos de lejos, y los que lastiman, que no dejo seos Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu minifalda De Colombia para el mundo, papá